Jorge se levantó de su siesta al oír ruidos extraños. Se acercó hacia ellos y se dio cuenta que eran unos trofeos que se estaban moviendo. Estos lo comenzaron a perseguir y Jorge corrió para escapar, hasta que logró encontrar una puerta. Mientras corría hacia ella, los trofeos seguían persiguiéndolo, hasta que logró escapar. Cuando pasó la puerta, miró hacia un costado y había más objetos moviéndose que lo querían atacar. Miró hacia el otro costado y encontró una puerta. Rápidamente fue hacia ella y escapó de estos otros objetos. Cuando abrió la puerta, encontró su hermana rodeada de los trofeos que Jorge se había encontrado antes. Rápidamente fue a ayudarla. Rápidamente fue a ayudarla. Música Al final lograron derrotarlos, pero cuando quisieron irse, volvieron a caer en el mismo lugar. Música